¿Es necesario el servicio militar o es útil el servicio militar? Bueno, la revista Bolivia salió a las calles a hablar con la población. Al menos 150 unidades de reclutamiento a nivel nacional fueron utilizadas por las Fuerzas Armadas para cumplir con 20.984 plazas para el servicio militar, primer escalón 2020, tanto para mujeres como para varones entre 18 y 22 años de edad, así lo informó el ministro de Defensa. Esta autoridad detalló que existen 20.796 plazas para varones, 14.925 en el Ejército, 2.941 en la Fuerza Aérea Boliviana y 2.930 en la Armada Boliviana. En el caso de las mujeres dijo que existen 188 plazas, 98 en el Ejército, 54 en la Fuerza Aérea Boliviana y 36 en la Armada. La revista Bolivia preguntó, ¿es útil realizar el servicio militar? A ver, yo creo que para desarrollar con personas, servir a mi padre, yo supongo. ¿Tú crees que es útil el servicio militar? Sí, yo creo que es útil para disciplinar a los jóvenes, más que todo, ¿no? Y para cualquier cosa que pase en el país, estar preparados para defendernos, ¿no ve? Sí, es una necesidad, pienso yo, muy aparte de la formación personal, como es un requisito para también el título profesional, un joven debe aspirar siempre viendo el futuro en su formación. ¿Usted cree que es útil el servicio militar? Sí, es útil. ¿Por qué? Porque nos sirve a todos los, sobre todo a los varones, ¿no? A la gente joven que ya está en edad, que ya terminó el colegio y la libreta militar es de mucha utilidad. ¿Usted considera que es útil el servicio militar? Claro, para algo en politiquería, algo. Puede ser para todo, creo, ¿no? ¿Pero crees que es útil el servicio militar? Pues yo creo que para nosotros sí es muy importante hacer el servicio militar, porque la libreta no solo nos va a servir para muchas cosas, sí también nos abre muchas puertas. ¿Usted cree que es útil el servicio militar? Sí, es útil para los jóvenes. ¿Por qué? Porque con ese servicio militar también aquí los estudios completan. Es útil porque nos piden en muchas, ¿qué se llama? Empresas, medios de trabajo nos piden. Es necesario tener una libreta de servicio militar. Porque se les piden en los trabajos la libreta de servicio militar. Porque les ayuda mucho a los jóvenes, sobre todo, y también para que se preparen siempre si es que va a haber algo en nuestro país, todo. Y tengan conocimiento también de lo que es ahí adentro, estar ahí en el cuartel. Sí, es muy útil. ¿Por qué? Porque en varias profesiones ahora piden y yo creo que es un deber ciudadano servir a la patria y tener la libreta de servicio militar.